Hola gente, ¿tú cómo están? Estamos aquí en un nuevo video para el canal y esta vez les voy a enseñar a lo que debería ser recuperar su cuenta de Facebook, ya sea suspendida o su cuenta esté inhabilitada por X o Y razón. Cabe mencionar que antes de hacerlo deben de tener algunas cosillas en cuenta y es que pues mis suscriptores me han dicho que si se las van a devolver porque han compartido un video de un niño donde está haciendo cosas pues bastante graves con respecto a lo que venía siendo las normas estrictas de la comunidad de Facebook, así que es probable que ya no se las devuelvan, está un 50 o 50 que no, pero deben de pues hacer pues méritos, ¿vale? Pero si han compartido cosas como por ejemplo cosas normales, a lo que me refiero normales, no por normal, de gente adulta y cosas así, pues que no esté tan crágico como lo que pues ustedes me dijeron, pues hay un 90% de que si se las devuelvan, de igual forma si han compartido cosas de violencia, pero que no sea una violencia súper extrema, pues también pues puede que se las devuelvan. Así que bueno, este formulario se los voy a estar dejando en la descripción del video, simplemente pican en el enlace y los van a mandar a mi blog, ya estando ahí pues ya le pican ahí a lo que voy a ir diciendo a este enlace. Bueno, ya estando en este formulario, ponen ya sea su número de teléfono, ponen aquí pues su nombre. Y aquí ponen lo que viene siendo un documento de identidad, ¿vale? Y le dan simplemente en enviar. Amigos, también cabe mencionar que les voy a dejar bastantes formularios, van a ser como seis formularios para que pues prueben cada uno de ellos y bueno, vean cuál les sirve o no, porque en algunas ocasiones estos formularios pues llegan a estar bastante saturados o bueno, pues algunos no les hacen caso, así que les voy a dejar seis formularios para que puedan intentar y recuperar su cuenta. Así que bueno, simplemente le dan en enviar y bueno, la dirección no válida. Esta dirección no es válida porque bueno, no se la quise poner por, se podría decir esto como un algo inventado, porque bueno, a mí pues ya la he recuperado. Así que bueno, pero deben de tener eso muy en cuenta a lo que les acabo de decir. Bueno amigos, no se olviden de suscribirse, regalarme un like con respecto a todo esto. Bueno, a tratar de errar. Les quiero ayudar a recuperar su cuenta, más que nada eso, porque unas pues las tienen ligadas a Free Fire o bueno, a otro juego y bueno, les han invertido dinero. Así que pues cualquier duda, comentario y cualquier cosa en lo que les pueda ayudar, pues déjenmela aquí en la cajita de comentarios. Yo con mucho gusto les voy a estar respondiendo cada una de sus dudas y bueno, nos vemos a la próxima amigos. Chao.